Recarga 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 Bomba casera Recarga Pistolas Cargando Cargando Intensivo I de e de ¡Apida! ¡Caño! ¡Azentos! ¡Hume! ¡Veo! Cargando Cargando Atentos, la WIT se mosquea ¡Mierda! Cargando 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 Recargo aquí Le vaciaré a alguien la cabeza con esto Píldoras Voy a cargar Por este edificio ¿A qué huele? Huele a traje blanco sin lavar desde hace al menos un mes ¡Saltos! ¡Descargas! ¡Por esta puerta! ¡Pistolas! ¡Muerche al pedazo! ¡Cargando! ¡Crucemos por los tejados! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cuidado por los tejados! ¡Hay un escóker! ¡Viene un escóker! ¡Se cae! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No lo agarras! ¡Cargando! ¡Viene a 큰! ¡Recarga! Cargado, saltan ¿Cómo al hoyo? De impresión Estoy cargando ¡Recarga! Nos vendrán bien ¡No le doy! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Atención! ¡Ah, qué asgraciado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Voy a recargar! ¡Marchando bomba! ¡Recargando! Debo recargar Pues no sois tan malos, tíos Bueno, ¿estamos? ¿Enseguida? Sí ¿Debo todo?